El título más importante del departamento. Nosotros somos un diente de un engranaje muy amplio, que tiene que girar en forma muy centrada para que podamos conseguir lo que hoy conseguimos. No es poca cosa. Vamos a hacer noticias con lo más hermoso que le pudimos dar a esta gente, al departamento, a ustedes que han laburado todos juntos, buscando que la gente volviera a creer en el equipo. Hace muchísimo que no veíamos el estadio lleno. Un estadio que ya estaba quedando desolado, cuatro años, cuatro meses y 27 días. Pienso que hay un trabajo de la prensa, de las autoridades locales, de los dirigentes y de los jugadores, que para mí son más que un diente del engranaje. Quizás son los dos tercios de esa circunferencia que siempre decimos tiene que ser un grupo homogéneo. Y bueno, los jugadores son gran parte de esto. Entendieron, se sacrificaron, fueron contra lo imposible que se presentó, vencieron todas las barreras posibles, fueron creciendo dentro del campeonato. Era un equipo durísimo, no teníamos grandes estrellas. La estrella que teníamos la perdimos muy temprano en el campeonato. Hoy le pudimos dar cinco minutos para que disfrutara. Y era un equipo de jugadores muy sacrificados, que era difícil que nos ganaran. Nos podían ganar, sí, pero era muy difícil. Pienso que recuperamos la identidad del fútbol de Cerro Largo, que no es poca cosa. Y para poder plasmar lo que es el fútbol de Cerro Largo hay que conocer por dentro cómo se fue generando la historia. Y hoy, más allá de nosotros, hay gente que ganó muchos campeonatos al interior, están vivos todavía. A los que no están vivos, están la familia de esa gente. A los que ganaron muchos campeonatos al noreste. A los que ganaron algún campeonato al este también. A todos que se sientan parte de esto. Ayer lo veía Hugo Masei en el Melo. ¿Cómo no te va a alegrar por esa gente que estuvo, que hacíamos cola en el muro para saltar, para verlo jugar? Estamos con Daniello, pero queríamos compartir ese pensamiento que tuvo el técnico una vez terminado el partido. Habló para Tenfield y después habló para el resto de los medios de comunicación que estábamos allí. Un Daniello muy emocionado con lo que había pasado en ese momento, había terminado el partido y Cerro Largo era por primera vez campeón uruguayo. Seguimos repasando las notas. El primer gol a través del olivareño Bruno Tellis se refería de la siguiente manera. Sí, la verdad, una alegría inmensa. Cuando vi que venía la pelota, la cabecí con lo que pude y bueno, por suerte entró y sirvió para la victoria del campeonato. ¿Te imaginabas justamente el partido de esa manera? ¿Cómo se manejó la primera parte y después posterior al segundo tiempo? Sí, creo que fuimos superiores. Al principio entramos medio nerviosos por la cantidad de gente, todo lo que nos jugábamos. Pero creo que este equipo tiene madurez suficiente y creo que en el segundo tiempo llevamos el partido al juego que más no convenía, a los toques. Creo que tuvimos muchísimas situaciones de gol y bueno, por suerte lo pudimos terminar tranquilo el partido. Un horario diferente de la gente, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. La gente hoy acompañó y se hizo notar. Bueno, y este triunfo tuyo y tus compañeros, ¿para quién en especial? Si hay alguien en especial. Evidentemente que sí. Y evidentemente para todos mis compañeros que la peleamos desde el primer día, que nadie creía en nosotros. Bueno, para ellos y para toda mi familia y la gente de 33 que siempre viene a ver. Así que estoy muy agradecido porque sin el apoyo de ellos yo no hubiera llegado hasta donde llegué. Bruno Télice de Gran Campeonato. Como así también Sebastián Asís, que vio coronado con un gol. El segundo, el que cerró el partido en el segundo tiempo con el botín zurdo. La mandó al fondo del arco allí, justo donde estaba la barra de la 22 hacia el centro de la ciudad en esa tribuna especial que tiene Cerro Lano. Salimos campeón, ascendimos. El primer objetivo era ascender. El segundo lo pusimos al campeón y lo hicimos. Y para coronarse, ahí me invito que nos perdimos en un partido también. Bueno, ¿y cómo te imaginabas justamente este encuentro, no? Le hablábamos con Bruno, toda la expectativa de la gente, toda la expectativa del último encuentro que les permitiría justamente levantar la copa y ser los mejores. Es una alegría inmenso, creo yo, la verdad, la felicidad que tengo. No te puedo escribir por palabras. Agradecer a toda la gente que vino, la gente que me trató en todos los años, la verdad que muy contento. Agradecerle a la familia de Paula que siempre estuvo también. A Ena, a Felipe que está en Tacuambo, que son de acá. A mi familia que siempre está prendida también en la radio. Y bueno, muy feliz. De primera, ahora mirá para adelante, ¿no? Sí, la verdad que sí, de primera. Y bueno, tener un título de campeón de la B a la A es muy importante para el jugador. Y bueno, ahora muy importante para el club que no lo tenía también. Bueno, y alguien del cual tanto se habló, que venía para jugar en Cerro Largo, el hombre de Artigas, Carlos Bueno, que se decía que estaba lesionado, que no iba a jugar el campeonato, comenzó jugando hasta que se lesionó en aquel partido en el Obdulio Varela ante Villa Española. Un Carlos Bueno que, a pesar de haber dado ventaja porque no jugó una cierta cantidad de partidos, Boris Barón es el goleador, pero también quedó detrás de él Carlos Bueno con siete anotaciones. Él también habló una vez terminado el partido. Estoy muy contento, muy feliz, un logro más en lo personal y obviamente la prioridad siempre es el grupal, el plantel. Contento, feliz, espero que la gurizada disfrute de este momento. Indudablemente que esos minutos finales que te tocó jugar, la gente supo ponerse en su lugar, ¿no? Es decir, agradecerte a vos que trajiste tu experiencia, la volcaste aquí a Cerro Largo y como decíamos hoy, le pusiste un elabón más a tu carrera profesional. Feliz, feliz, muy contento por muchas cosas. Uno pasa cosas que a veces la gente no tiene idea. Es un departamento complicado como el mío, pero bueno, me pone feliz por mis compañeros porque la verdad que se han portado muy bien, el cuerpo técnico también. Y bueno, lo que queda es disfrutar, tratar de pasar bien esos días y después ver lo que pueda pasar en el futuro. Justamente a eso iba, Carlos, seguramente. La gente se preguntará, muchos se preguntan, ¿qué es de Carlos? Sigue en Cerro Largo, se va, habrá que ver, ¿no? Como decía, vienen cambios, vamos a estar en primera, ser positivos obviamente y bueno, esperemos que la gente que venga, que se arme un buen plantel, que sean de buena gente y bueno, que Cerro Largo pueda tener un buen año en primera y que puedan quedar en primera. Después, bueno, veremos los que puedan quedar, los que se puedan ir. ¡Gracias! ¡Gracias!